Bien, estamos de vuelta con nuestro invitado de esta noche, el senador Aristi de Victoria Ajit. Bueno, ¿cuál es realmente entonces, qué le espera el Partido de la Liberación Dominicana en este momento crucial de su existencia política? Bueno, sentarse en la mesa del diálogo a los fines de buscar la solución más viable que garantice la unidad partidaria. Entiendo que el silencio en este momento de muchos dirigentes del partido debe ser el norte. Porque hay personas, incluyéndome a mí, que no entendemos actitudes de dirigentes de nuestro partido en contra de nuestro propio gobierno. ¿Incluyendo la del expresidente Fernando? Yo no te diría, porque no he visto al presidente Fernández de manera agresiva. Él hace un planteamiento de índole jurídica, constitucional, que ha sido su lanzamiento de su precandidatura. El presidente Fernández nunca lo ha escuchado irse al ataque personal contra él. Pero ha señalado que el presidente lo ha acusado de violar la constitución. El presidente Medina no ha violado la constitución porque la constitución de la república tiene prohibida la reelección. Pero la propia constitución establece los mecanismos a los fines de que esa constitución se reforme. Y si se usan los mecanismos constitucionales que establece la propia constitución, usted no la está violando. Si se planteara hoy, en el día de mañana, o cuando se reúna nuevamente el congreso, la posibilidad de reformar la constitución, ¿con cuántos votos contaría la reforma? En el Senado de la República, entiendo que serían 24. 24. Hay 8, eso del Partido de la Liberación Dominicana. Y aliados. Y aliados. Y amigos. Y amigos. Pero hay unos amigos y aliados que están a favor de la reforma. Por lo menos dos senadores del Partido Reformista Social Cristian. Esos son los amigos que le dije. Incluyendo los amigos. Correcto. Entonces, ¿la oposición a la reforma hay 10 senadores? Ocho. Ocho senadores. Bien. Seis del PLD y dos. ¿Cuántos votaron en el Senado cuando se conoció el sábado antepasado la reforma o la aprobación de la ley electoral? 24 de 24. 24. Los otros ocho no fueron. No, estaban ausentes. ¿Y cuánto cree usted que tiene en la Cámara de Diputados la reforma? La reforma. Dependiendo. Porque si el Comité Político decide la reforma, entiendo que todos los diputados. Tendría más de lo que tienen ahora. La acatarán. Pero algunos no lo hacen. ¿Y esos serían suficientes para la aprobación de la reforma? Así es. No sé si necesitarían los amigos. Es que los amigos están incluidos ahí. O sea, el PRM por sí solo no para una reforma. Entonces, lo que usted no quiere decir, senador, es que la reforma constitucional depende casi exclusivamente de que el PLD, el Comité Político del PLD, la decida. Que unifique el criterio. Si el PLD decide, los votos están en el Congreso. Entonces, ¿no? Parece una tarea traumática. Lo que ocurrió en el 2015. Fue lo que ocurrió en el 2015. Así es. Sí, pero el ambiente político a lo interno del PLD ha cambiado. Es diferente. Es totalmente diferente. Ha cambiado, sí. Ha cambiado. Pero yo les reitero, yo entiendo que la unidad partidaria se va a mantener. Y el liderazgo se pondrá de acuerdo en lo que más le conviene al país y al PLD. Cuando usted hablaba de esos discursos así subidos de tono, se refiere a figuras dirigentes importantes del PLD incluso, que son allegados al expresidente Fernández. Sí. Aunque el expresidente Fernández no ha asumido ese discurso, pero sí, otra gente sí lo ha hecho. Bueno, pero él lo ha endosado de alguna manera con la aceptación del mismo, porque no se ha quejado. Sí, pero no creo que el presidente Fernández esté de acuerdo con esas actitudes. ¿Por qué no lo desautoriza? El presidente Fernández sabe que lo que le ha dado el triunfo al PLD es la unidad partidaria y el entendimiento. Y ellos dos, al final, se van a entender. En la eventualidad de que en la Asamblea Nacional, que conozca la reunión conjunta de ambas cámaras para conocer de la reforma, de la ley de la reforma, fueran todos los miembros de la cámara. Se necesitarían 170 votos, ¿no? 22 senadores y 147 diputados. Entonces, ¿no son 170? Sí, más o menos, 170. 22, 140, 170. El porcentaje, la mayoría cualificada que se requiere en este caso, ¿sería sobre la matrícula o sobre el quórum? No, de los presentes. El quórum presente. Es la dos tercera parte del quórum presente. Eso facilita la reforma, ¿no? Solamente para la modificación de la ley monetaria y financiera se requiere de la totalidad de la matrícula. De la matrícula. Que es uno de los temas que en el año 2015 se debatió y se quedó sobre la mesa, que era el blindaje a las reformas constitucionales relacionadas con la elección presidencial. Se planteó en ese momento que fuese la tres cuarta parte de los presentes. El procedimiento fuera más rígido. De los, no de los presentes, sino de la matrícula. Para blindar definitivamente los artículos pétreos. Correcto. Así es. Ahora, además de la posibilidad de la reforma por el tema de la reelección presidencial, ¿hay otros temas que podrían ser objeto de esa reforma en la Constitución? Yo le señalé anteriormente que las eventualidades, aparte de una posible repostulación del presidente Medina, está la unificación de las elecciones. Es decir, hacerlas todas el mismo día. El mismo día. Pero eso sería con efectividad 2024, ¿no? No, se podría unificar para el 20. Se saquen en mayo. Pero el mismo día. El mismo día como se hizo en el 16. Pero con boletas separadas, ¿no? Claro, boletas separadas totalmente. Y lo del voto preferencial. Eso ya se aprobó en la ley electoral. Quedó tal cual el sistema que está vigente desde el año 2002. ¿Usted favorece que se quede el voto preferencial? Yo. Lo que tiene que ver con el Senado. Yo, en principio, en principio, el sistema que a mí me gusta es la individualidad. Eso es de cada quien de manera individual que salga a buscar el voto. Pero se llegó a un acuerdo con todas las fuerzas políticas de que eso se quedara tal cual y se aplicara también al tema municipal. Porque el voto al regidor le va a valer al síndico, al alcalde. Y el del alcalde también al regidor. O sea, es un arrastre doble. Un arrastre doble. ¿Y por qué hubo esa resistencia ahora? ¿Cuál fue el alegato? Porque la gente esperaba que se aprovecharan estas discusiones para no solamente, ya que se amplió el voto preferencial a nivel municipal, también hubiera sido un paso hacia mayor apertura y más democracia, si se eliminaba el arrastre en ambas instancias. Recuérdate que la democracia tiene muchos componentes. Y es un componente de conveniencia política. El PRD, hoy PRM, es el creador y el propiciador en el año 2001, mediante resolución de la Junta Central Electoral, del sistema del voto preferencial. Del sistema del voto preferencial. Que en ese momento se vendió como un paso de avance. Correcto. Ahora, ellos quieren la eliminación. Pero el PLD como partido, 2006, 2010 y 2016, ese sistema le ha dado resultados positivos. Y no lo va a cambiar. Entonces, muchas veces las conveniencias políticas favorecen el establecimiento de un sistema determinado. Me divierte su sinceridad en lo que tiene que ver con el voto. Pero si usted me lo permite, senador, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Gracias. 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 Gracias por ver el video.